Dios habla hoy a tu vida, un programa de la iglesia cristiana interdenominacional Presbiterio Colima Michoacán, sean todas y todos bienvenidos, comenzamos Amén, gloria al Señor, la paz de Dios sea con todos ustedes, amados hermanos Les pido que así de pie busquen en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2 y que leamos juntos los versículos 15 al 20 Lucas 2, 15 al 20 Y está listo de gloria a Dios Leamos Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Tome su lugar, amado hermano un saludo muy cordial para todos ustedes una feliz navidad a nombre del pastorado de esta iglesia para ustedes, para sus familias para nuestros hermanos que nos miran a través de esta tecnología y para toda la iglesia de Jesucristo y los que aman de corazón sincero al niño del pesebre este día toda la cristiandad celebra el nacimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo no hay un acuerdo y tampoco existen elementos probatorios al 100% que acredite en determinada fecha sin embargo como creyentes en Cristo nos importa más el hecho que la fecha Cristo nació en un pesebre Cristo dejó su trono de gloria por venir a este mundo trasladó trasladó su tienda a esta tierra y habitó entre nosotros con algunos hermanos de esta iglesia y de otros lugares cuando menos 12 veces hemos caminado a veces más a veces menos por las campiñas de Belén como se dice allá por los campos de Boas hemos admirado aquellas tierras que para nosotros representan una señal proféticamente designada Belén Efrata Belén pequeña Belén en donde sale la raíz de Isaí y nuestra propuesta ahora es invitarlos para que a la luz de la escritura caminemos por aquellos lugares y nos encaminemos a la villa de Belén Belén casa de pan pero en ese lenguaje poliédrico que es el lenguaje hebreo que a veces tiene 300 acepciones una palabra también es casa de carne por un lado el pan vivo que desciende del cielo y por el otro lado la manifestación de la naturaleza humana de la carnalidad humana en todo su esplendor en la negativa de hospedar de brindar auxilio y socorro aquellos peregrinos que llegaron por el censo de Quirino aquel villorio caminamos y nos percatamos que es una tierra montañosa pero caliza hay infinidad de cuevas muchas de estas cuevas se profundizan y se comunican unas con otras era costumbre que precisamente los pastores beduinos guardaran a sus rebaños en esos lugares esta noche hablaré a ustedes algunas cosas que antes no las había yo dicho aunque las intuíamos pero también nos faltaban elementos probatorios que encontramos en el contexto de la narración bíblica y también en el auxilio que nos brindan nuestros hermanos judíos cristianos haciendo la aclaración que no son judíos mesiánicos sino judíos auténticamente cristianos de la comunidad de jazmoná y de la comunidad de limestone piedras vivas una diferencia muy específica entre pastores beduinos y otra clase de pastores a los que nos vamos a referir en un momento los pastores beduinos eran asalariados eran contratados por los habitantes de Belén para realizar las actividades del pastoreo siempre habíamos pensado que estos sencillos pastores sencillos pero protagonistas de un encuentro maravilloso habían sido los únicos que habían presenciado y escuchado del ángel un mensaje y escuchado un coro angelical hablaremos un poquito más tarde de otros pastores que ahora tenemos casi en un cien por ciento la certeza de que fueron ellos a quienes los ángeles aparecieron y hablaron el evangelio según San Lucas en esa pulcritud que el doctor Lucas asume cuando al excelentísimo Teófilo le dice puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen escribístelas por orden oh excelentísimo Teófilo para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido el doctor Lucas nos presenta primeramente en su capítulo primero el anuncio del nacimiento del Señor pero también nos presenta el anuncio del nacimiento de Yohanan de Juan el Bautista y la intervención protagónica importante tanto de su padre como de su madre Zacarías sacerdote del Dios Altísimo Zacarías hombre justo con su mujer Eligeba o Elizabeth precisamente en el ejercicio de su ministerio le tocó la escritura dice en suerte pero nosotros sabemos que no hay suerte sino providencia divina la providencia divina ya lo había designado a este sacerdote de la tribu sacerdotal de la tribu de Levi casado con una mujer de la tribu de Judá porque esto si era permisible puesto que de Judá saldría el libertador de Judá saldría la raíz de Isaí porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y será llamado su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Zacarías está en el templo y debe ofrecer el sacrificio del incienso suba mi oración como la ofrenda de mis manos como el sacrificio de la tarde como el sacrificio también y el incienso de la mañana ahí está Zacarías si usted conoce la historia en la cual no abundaré no tenían descendencia y con su mujer eran justos y estaban siempre esperando en la misericordia del Señor y el día en que tocó a él ministrar en ese momento estando a la derecha en el lugar de la dignidad apareció un ángel y repito usted conoce la historia y si no la debe leer le fue prometido un hijo cumplidos los ocho días de su ministerio fue a casa y tiempo después su mujer concibió por los mismos días también el ángel Gabriel que había aparecido también antes fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret ahí ocurrió el anuncio la noticia más grande que oídos humanos han escuchado llegó el ángel a una virgen desposada con un varón precisamente de la casa de David José y la virgen era María y el ángel dio el anuncio no temas esta es una palabra que siempre el señor tiene para con los suyos a la iglesia siempre le ha dicho no temas a María le fue dado el mensaje has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a los un hijo llamará su nombre Jesús el salvador el señor alabado su nombre para siempre continúa la narración y dice la escritura seis meses de concepción de Johanan de Juan y en esos seis meses se levanta María y va deprisa a una montaña a una ciudad de Judá y entra en la casa de Zacarías y saluda a Elizabeth se especula mucho de estas cosas y no vale la pena referirnos a las especulaciones que algunos sobre todo judíos enemigos de Cristo establecen la providencia hizo y el Espíritu Santo que María fuera precisamente a la casa de Elizabeth allí estuvo tres meses un número también significativo nuestros hermanos de Asmoná hacen todo un estudio de este asunto de lo que ocurre en esos tres meses en la casa de Elizabeth y de Zacarías lo que el evangelio nos dice es que cuando llega María oye el saludo Elizabeth que le da la criatura que estaba en el vientre de María Salta y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo ¿por qué se me concede dice Elizabeth a mí que la madre de mi Señor venga a mí el Espíritu Santo reveló porque el Espíritu Santo todo lo escudriña porque el Espíritu Santo todo lo conoce lo profundo del corazón del hombre el Espíritu Santo lo sabe el Espíritu Santo le reveló a Elizabeth quien era su parienta que ahora la visitaba y cuál era la misión que ella tenía la de traer al mundo al niño Jesús Salvador de la humanidad Señor nuestro Rey de reyes Señor de señores el nacimiento de Jesús divide la historia de la humanidad en un antes y en un después si hay circunstancias muy especiales si hay momentos muy difíciles vamos nuevamente a Belén porque en los alrededores en la campiña hay manifestaciones poderosas que nunca se habían dado los peregrinos fluían hacia Belén a causa del censo de Quirino o de Sirenio el emperador Augusto César Augusto había ordenado este censo él no sabía como no lo saben los gobernantes de este mundo cuando ellos toman decisiones ellos no saben que algunas de sus decisiones de sus decisiones son permitidas por el soberano del universo el Dios Todopoderoso Sirenio ejecutó la orden los peregrinos fluían tenían que empadronarse y allá subieron José y María para cumplir con el mandato y se llegaron los días de su alumbramiento esos campos que hoy en cierta parte están descuidados esos campos sin embargo son testigos mudos como lo decía el predicador en el mensaje anterior testigos de lo que ocurrió aquella noche esos inviernos esos fríos se atemperaban siempre con el cuidado de los pastores beduinos en las cuevas pero ahora quiero hablarle de otros pastores Jerusalén y Belén están a 8 kilómetros de diferencia de distancia y en la parte media había unas corraletas en donde se guardaban los animales para el sacrificio diario en el templo en esas corraletas había lógicamente mecerras mecerros ovejas pero también había siendo una parte sustancial de las actividades del templo provisiones materiales para que las ovejas para que el ganado fuera conservado había pastores allí y quienes eran estos pastores y esto es lo interesante de nuestra consideración en este momento si eran animales para el sacrificio no podían ser guardados por pastores comunes y corrientes por pastores por excelentes que fueran pero asalariados quienes eran estos pastores estos pastores eran levitas gloria a dios esto nos abre un panorama maravilloso congruente con el contexto de los dos capítulos primeros del evangelio de lucas eran levitas eran hombres preparados en todas las cosas relativas al orden sacerdotal y a la ocupación que en ese momento desempeñaba nuestros hermanos judíos cristianos afirman que es a ellos a quienes el ángel aparece y les da el mensaje y les da la señal y dicen que para que la señal tuviera verdadero sentido sólo ellos podían saber por qué se dice hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre dicen nuestros hermanos que el coenja del el sumo sacerdote aquel que entraba una sola vez al año en el día del yon kipur en el día del arrepentimiento en el día de la expiación efectivamente era el sumo sacerdote pero estaba representado por cada uno de los sacerdotes y los levitas en todos los actos y actividades del santuario desde los aguadores y leñadores desde los pastores cuidando los rebaños desde los que sacaban las cenizas de los sacrificios de los que limpiaban las despabiladeras allí estaba representado el cohen ha jadel el sumo sacerdote y el vestía ropas sacerdotales ropas sacerdotales que de ninguna manera podían ser después de un tiempo de uso desechadas no podían ser arrojadas a la basura no podían de ninguna manera tampoco ser quemadas que se hacía con las vestiduras del sumo sacerdote estas vestiduras del sumo sacerdote eran empleadas para aquellos hijos primogénitos precisamente de los sacerdotes esos tres meses ese tiempo en el cual María y Elizabeth estuvieron juntas no fue una simple charla no fue un tiempo para comunicarse y ponerse al día en acontecimientos familiares fueron tiempos de preparación ya se sabía que Zacarías tendría un hijo ya se esperaba que Zacarías y Elizabeth presentaran al niño y entonces siguiendo la tradición les fueron entregadas las vestiduras del sumo sacerdote para hacer pañales también se cree usted ha leído como yo que en el sacrificio de aquel niño que creció y ofreció su vida por nosotros cuando los soldados romanos pusieron en suerte su ropa no desgarraron la túnica porque era de una sola pieza también se cree que en esos tres meses fue entregada esa túnica para vestir posteriormente al que había sido designado por el señor como el salvador de la humanidad dicen nuestros amigos esto lo hemos confrontado también que los pastores levitas no solamente identificaron la señal usted sabe que eran vestiduras recamadas eran obras preciosas ningún diseñador de esta tierra podrá hacer algo tan sublime y había señales evidentes ellos le llaman a estas señales las tres coronas por su contexto judaico nosotros llamamos a esto en un lenguaje técnico teológico el triple es es decir aquel niño primogénito no solo juan sino el primogénito de toda la creación cristo jesús tenía esos pañales y tenía esas señales de verdadero rey verdadero profeta y verdadero sacerdote nos conmueve todo esto nos llena de un sentimiento de gratitud todo lo que dios ha hecho lo ha hecho perfecto ahora con esta explicación sigamos caminando y ya nos encontramos a los pastores beduinos o levitas y preguntamos por qué corren no se detienen pero de carrera nos dicen que estando con sus rebaños un ángel se ha presentado ante ellos y les ha rodeado una gran multitud nos dicen que el ángel dijo hoy nació en la ciudad de belén en la ciudad de david un salvador que es cristo el señor les dijo que el niño estaría acostado en un pesebre que estaría envuelto en pañales y no en saleas dicen los pastores que al recibir el mensaje se oyó un canto en el cielo que decía gloria a dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con todos los hombres por eso van al pesebre quieren ver lo que ha sucedido y que el señor les ha manifestado vayamos con ellos el niño está acostado en el pesebre ubicado en la parte posterior de un mesón y aquí hay providencia divina porque es un lugar seguramente para nosotros impropio pero para el creador del universo muy propio pues es un sitio íntimo fuera de las miradas morbosas de los habitantes del mesón cuando vemos exactamente lo que el ángel dice y que está escrito en el evangelio no tenemos duda el niño del pesebre es el ungido de dios es el mesías que durante tanto tiempo los judíos lo han estado esperando y que nosotros en el caminar de nuestra vida lo hemos encontrado él es nuestro mesías esa gente hospedada en el mesón te interesan yo he estado observando cómo se interesa el mundo no son creyentes muchos pero nos preguntan y nosotros contestamos que nosotros hemos encontrado la verdad en cristo jesús maría se percataba de todo lo que ocurría pero guardaba estas cosas en su corazón pero mire usted los pastores no callaron glorificaban a dios le alababan por lo que oyeron por lo que vieron compartían con todos los que querían escucharles aquello que ellos habían visto aquello que debía ser del conocimiento de todo israel y del mundo esta es la narración esta es la gran noticia del evangelio estas son las buenas nuevas de salvación este siglo 21 es un siglo estamos por empezar el segundo año de la segunda década en medio de una inestabilidad universal pandemia globalización ateísmo agresivo en nuestro caso y seguramente en el suyo también interminables problemas pero las buenas nuevas del niño de Belén siguen siendo vigentes son buenas nuevas de alegría de paz esta es la verdad Cristo vino a nacer en un pesebre pero deberá nacer en nuestros corazones nació de manera humilde pero pronto volverá como lo que es un rey majestuoso esta noche yo le quiero decir que el plan de Dios no se detiene la iglesia del primer siglo fue una iglesia escatológica es decir fue una iglesia que pensaba que en cualquier momento en sus días vendría el señor y el señor no vino porque no entendieron que era necesario que el señor preparara un pueblo de muchos hijos para llevarlos a la gloria y parte de ese pueblo somos nosotros por su gracia pero nuevamente volvemos en este tiempo como al principio de la pandemia lo dijimos esto es principio de dolores mateo 24 volvemos ahora a mirar a la luz de la palabra a la luz de los dramáticos acontecimientos que nos rodean con plena convicción mirando estas páginas sagradas decimos lo creemos y lo anhelamos que cristo volverá pronto las noticias ponen esta verdad ante nuestros ojos queridos hermanos y querida iglesia lo que está escrito en este libro se cumplirá lo que está escrito en apocalipsis pronto será de actualidad el comercio y la actividad financiera ya está esquematizada para la desaparición de modelos y métodos tradicionales de intercambios de bienes y servicios Amazon es ya un prototipo de lo que vendrá Amazon acapara el comercio minoritario mundial y pronto más pronto de lo que quizá nos imaginamos o deseemos se cumplirá la palabra del Señor toda la cristiandad hoy celebra su nacimiento nosotros celebramos el nacimiento pero digamos a nuestros conciudadanos que ese Rey que reina en nuestros corazones pronto pronto volverá digamos amén digamos ven Señor Jesús incline su rostro su cabeza sus ojos oremos al Señor lleve este mensaje a su familia lleve este mensaje a sus vecinos Cristo viene viene pronto gracias por quedarte con nosotros te esperamos la próxima semana que Dios te bendiga pasaría el tiempo así sin querer nada más nada más que escucharte hablar no nos no no y Gracias.